Hola, soy Téplica Macho, coordinadora general de la cooperativa Zulabatú. El sábado se graduaron 124 jóvenes, hombres y mujeres, que utilizan la tecnología como una herramienta para transformar sus realidades, para analizar sus realidades y para hablar de los problemas que les preocupan. Llevamos muchachos y muchachas en áreas de mercado digital, producción audiovisual, desarrollo de código, específicamente Python, y desarrollo de prototipos tecnológicos para solucionar problemas locales. Descubrimos en cada uno de esos muchachos y muchachas de la zona norte, en este caso, enormes potenciales para analizar la realidad, para trabajar críticamente, utilizando las tecnologías digitales. Otras temáticas que fueron muy importantes esta vez, como por ejemplo la explotación laboral y todo el análisis que hacen los muchachos y las muchachas de la situación de explotación laboral en que se encuentran sus papás, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, ya sea que son costarricenses o migrantes. También, por ejemplo, el análisis de toda la situación de acoso y embarazo, el no deseado de las jóvenes adolescentes, cómo esto interrumpe el plan de vida de las muchachas. Pudimos ver diferentes trabajos de bases tecnológicas relacionadas con el medio ambiente, que siempre es una gran preocupación de los jóvenes, el tema del manejo de la basura, el tema de la descripción de los ríos y de sus ecosistemas por parte de las grandes empresas. Es muy interesante cómo los muchachos, una vez que se apropian de la tecnología, la utilizan para realmente hablar de sus preocupaciones y proponer soluciones. Fue muy destacable también la parte de la producción de código, que se utilizó el Python. Finalmente, fue muy hermoso tener con nosotros, por ejemplo, a representantes del Consejo Municipal, representantes del sector educativo de la zona, representantes de los consejos de la persona joven. Y específicamente en el caso de los chiles, la visita empresa ha invitado de tres en tres a los grupos de jóvenes a participar en el Consejo Municipal para presentar sus proyectos y dar el camino a algunos de ellos. Entonces, así vamos creando agentes de cambio en las comunidades a partir de los jóvenes, utilizando de una manera apropiada las tecnologías digitales. A partir de la próxima semana, estamos empezando este proceso en el Catar, en Quebradilla, Corradillo, Tierra Blanca, Granulante y el Centro del Catar. Corradillo, Tierra Blanca, Granulante y el Centro del Catar